La digitalización y el Internet han transformado muchos aspectos de nuestra vida, pero la política parece que casi no ha cambiado con la llegada del Internet. Hoy platicaremos sobre cómo empieza a cambiar la democracia, desde el voto electrónico hasta el otorgamiento de una renta básica universal, sin la necesidad de un gobierno ni una empresa que los organice o los financie, cosas que ya están sucediendo alrededor del mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Las democracias más grandes del mundo, empezando por India y Brasil, en rigor, son democracias donde hay voto electrónico. En los Estados Unidos hay voto electrónico en algunos estados, no en todos porque es un sistema federal. Pero, por ejemplo, en India fueron el primer país, la primera democracia en implementar voto electrónico en el año 94. Es la democracia más grande del mundo, con 800 millones de votantes. Y uno de los resultados más interesantes que tiene la aplicación tecnológica es que en la última elección presidencial fue la primera elección donde fueron las mujeres a votar, más que los hombres, por primera vez en la historia de India. Hasta el año 94, cuando decidieron implementar algo de tecnología, era muy común que en cada elección en India al menos 200 o 300 personas murieran por el grado de violencia, y eso generara que ninguna mujer o muy pocas mujeres fueran en rigor a votar. Ahora, entiendo que parte de lo que ustedes cuestionaban es esta democracia representativa versus probablemente esta democracia más líquida, le llamaron. Creo que la democracia líquida. A ver, platícanos un poco la diferencia entre la democracia representativa, es en la que tú votas por un diputado o diputada, y ellos te representan a su buen, leal y saber entender. O sea, realmente no llevan un mandato de iniciativa por iniciativa. En principio vendieron ideas o una plataforma, pero en realidad son bastante libres. ¿Qué es esto de una democracia líquida? La democracia líquida es un concepto relativamente nuevo donde uno puede votar directamente por los temas que conoce, le importan, o puede decidir delegar su voto en otra persona para que vote por uno. Tiene esta doble función, y lo que permite atender justamente es la simetría de la información. No todo el mundo está informado de la misma manera de todos los temas, por lo cual en la democracia líquida uno puede darle más poder a quien quiera que uno lo represente en determinado tema o en determinado tópico. Así que en ese sentido, estas son algunas de las posibilidades que son factibles de pensar a la hora de imaginar la democracia cuando usamos tecnología. Hacer democracia líquida con papeles y lápices sería muy difícil, muy costoso usando la imprenta, pero usando computadoras, usando redes, podemos imaginar variantes de la democracia mucho más ágiles y mucho más legítimas que los sistemas populistas del 51% que se usan actualmente. En la democracia actual, que llamamos democracia representativa, elegimos de entre unas cuantas personas a quienes van a tomar las decisiones por nosotros en todos los temas por un periodo de tiempo. Los ciudadanos están muy ocupados para involucrarse en cada decisión importante y por eso delegan su voto. Y no tenemos así entonces una democracia directa. No obstante, gracias a las nuevas tecnologías, ahora hay organizaciones que tienen una democracia más equilibrada entre la representativa y la directa. Las personas eligen en qué decisiones delegan su voto y en qué decisiones ejercen su voto de manera directa. Además, tienen mucha mayor flexibilidad al determinar a quién le delegan el voto específicamente, para qué temas y cuándo se lo pueden retirar. Es una forma de mejorar el control de los ciudadanos sobre lo que hacen los servidores públicos. Además, amplía la rendición de cuentas y solo exige mayor involucramiento de los ciudadanos cuando así se determine. Por ejemplo, esto podría ayudar a que los legisladores no traicionen a los votantes, aprobando una reforma de ley que en campaña o que desde su plataforma prometieron que no apoyarían. Hay que animarse a pensar por fuera de la caja. En la última década hemos visto un proceso cada vez mayor en cuanto a impacto económico de separación del Estado con el dinero. El surgimiento de herramientas como Bitcoin o Ethereum empiezan a plantear que el control o el monopolio del dinero ya no está estrictamente en la esfera del Estado. Y en ese sentido, creo que Internet y la descentralización y las nuevas redes contribuyen a poder imaginar un tipo de institucionalidad donde el contacto con los activos económicos y el contacto con los recursos sea mucho más directo, mucho más ágil, donde se vote potencialmente todas las semanas o todos los días si es que uno quiere estar en ese grado de involucramiento y donde haya mayor grado de legitimidad para tomar decisiones riesgosas. Uno va a una democracia para las decisiones difíciles. Uno va a votar cuando hay una decisión difícil, no cuando hay una decisión fácil y se logra un consenso rápidamente. Y las decisiones difíciles son decisiones de alto riesgo y a mayor nivel de riesgo, mayor nivel de legitimidad es necesario en un proceso de toma de decisión. Por eso la democracia es tan importante, hay que cuidarla y hay que construir tecnología para poder mejorarla, porque es un vector en la historia que está en permanente mejora, porque nunca es una idea acabada o totalitaria. La democracia siempre es un work in progress, porque siempre está buscando tratar de llegar a mayor gente y tratar de generar mayor nivel de legitimidad en las decisiones que se toman. Las nuevas tecnologías permiten también organizar a la sociedad en formas que antes era imposible, creando instituciones descentralizadas que pueden incluso ayudar a los gobiernos con labores que antes solo podían gestionarse desde el Estado, como la administración de la identidad de las personas. Muchos gobiernos están rebasados por sus deberes, no logran ofrecer seguridad, educación ni servicios de salud adecuados para sus ciudadanos, y por lo que hay que ayudarles, y para ello se necesita mucha más creatividad e innovación. Podemos empezar a imaginar cómo construir institucionalidad digital usando nada más que criptografía. En cuanto a democracia digital, tal vez los experimentos de más de avanzada los vamos a encontrar en el ecosistema cripto, dentro de las diferentes comunidades que se sustentan los diferentes proyectos de protocolos que permiten intercambiar todo tipo de bienes criptográficos, criptomonedas y demás. Pero bueno, al mismo tiempo tiene que ver también con el grado de alfabetización digital que hay en la sociedad, porque es importante que en un proceso democrático todos tengamos la capacidad de poder auditar efectivamente cómo se cuentan los votos. Para una mayor digitalización de la política y la democracia, debemos crear formas de protegernos contra los bots, es decir, personas o programas informáticos que controlan decenas o hasta miles de cuentas y que buscan atacar o sesgar opiniones políticas en diversas redes sociales. En 10 años trabajando en el área de democracia digital, puedo sintetizar que tal vez la forma de ataque más común que hay en un sistema democrático electrónico o digital a través de internet, es el de la suplantación de identidad. Una identidad que se hace pasar por múltiples identidades y de esa manera coptar el sistema. Por eso nosotros desarrollamos un protocolo que se llama Proof of Humanity, que es un protocolo de identidad descentralizada, donde uno tiene que generar una prueba de video y usando el blockchain, usando Ethereum, se logra a través de incentivos económicos que las personas se vayan verificando entre sí. Con incentivos económicos, Proof of Humanity trabaja para que nadie controle más de una cuenta en su sistema y gracias a ello le está transfiriendo dinero mensual a cada persona que se registre en su red con el objetivo de que todos los humanos tengamos un ingreso básico mínimo por el solo hecho de ser humanos y que este programa no esté sujeto a clientelismos electorales porque ni siquiera es controlado por ningún gobierno, ni siquiera por sus creadores, sino está totalmente descentralizado. Se opera estrictamente usando un protocolo descentralizado como el blockchain. Y gracias a que tenemos Proof of Humanity podemos empezar a dar aplicaciones sociales de todo tipo. La democracia es una de esas aplicaciones porque la democracia requiere una persona un voto y la renta básica universal es otra de esas aplicaciones porque eso requiere una distribución equitativa, en este caso, de una criptomoneda. Nosotros desarrollamos una criptomoneda que se llama UBI, o Universal Basic Income, y es una moneda que cotiza libremente en el mercado y que automáticamente se otorga a cada Proof of Humanity hecho en nuestro protocolo de identidad descentralizada que al segundo de verificarse uno, luego de pasar todo el proceso, inmediatamente en tu billetera blockchain de Ethereum empezás a recibir segundo a segundo tokens de UBI que ayudan a dar un sustento o una alternativa en países como los nuestros, en América Latina y en todo el mundo, porque esto obviamente no reconoce ninguna frontera. O sea, ¿está ligado primero al tema este de la identificación digital y un poco la renta universal es como el incentivo para que entres a este proceso de identificación? Exactamente. He visto muchos abuelos, he visto familias enteras, mucha gente de América Latina, gente de China incluso, gente del sudeste asiático, gente de África, empezar a usar Ethereum, empezar a usar el blockchain por primera vez, muchos con el incentivo de querer aprender y experimentar con esta criptomoneda nueva que es el UBI y otros también con la idea de explorar esta idea de una internet donde nuestra identidad esté controlada de forma soberana por cada ser humano y que no esté controlada por una corporación de Silicon Valley o por un estado urbeleano que puede potencialmente vigilar cada uno de nuestros actos en el ciberespacio. Es algo que es indispensable a la hora de imaginar la internet del siglo XXI y una internet donde el control de nuestra identidad y nuestros datos esté soberanamente en el control de cada ser humano y no en el control de los servidores de un puñado de organizaciones. ¿Cuántas personas tienen a la fecha que tienen esta identificación digital? ¿Y el financiamiento? ¿Quién fondea estas villas perpetuas? ¿Es perpetua la renta universal? ¿Es para hasta que desapareces? Hemos logrado en lo que va a este año dar más de un millón de dólares en renta básica universal a partir de estos incentivos diferentes incentivos económicos que hacen a la generación de valor de este token y por otro lado hemos llegado a un universo de casi 10.000 usuarios que para un protocolo de identidad descentralizada es una marca bastante alta dado que es una forma muy nueva de pensar la computación en la era de la descentralización y cripto. Yo quiero invitar a todos los jóvenes a construir un mundo nuevo. Creo que hay una gran línea divisoria en el mundo hoy en el punto de la historia que nos toca vivir que no es tanto la generación boomer o la generación millenial porque al final todo se puede mezclar un poco pero sí hay una línea divisoria que es aquellos que crecieron sin internet que en su gran mayoría hoy manejan los bancos manejan el Estado manejan las grandes instituciones del mundo y la nueva generación que creció con internet desde la cuna que inmediatamente tuvo una conexión con una conciencia global y que puede imaginar un mundo pueda hacer del mundo su propia casa y creo que con eso esa nueva generación de programadores de hackers de activistas de hacktivistas está empezando a construir a través de sistemas como Bitcoin sistemas como Ethereum una alternativa monetaria y una alternativa a los estados nación del mundo a través del uso de la tecnología digital y eso es gracias a que estamos empezando a pensar por fuera de la caja no seguir la voz del profeta de turno que trata de convencernos y seducirnos para que lo votemos sino realmente tomar el mundo por las riendas y construir con tecnología con software libre con software descentralizado sistemas que sean más resilientes y que garanticen nuestros derechos desde la raíz misma del código en el que están escritos y no desde una promesa vacía que sabemos que nunca llega la democracia y la política necesitan modernizarse como lo están haciendo la medicina la educación y casi todos los aspectos de nuestra vida el blockchain permite modernizar la política alineando los incentivos adecuadamente para que todos participemos en las decisiones que nos importan y que ningún estado o empresa sea dueña de nuestros datos ni de nuestra soberanía la energía de nuestro país en la guerra de nuestro país o sea dueño para que el país se lo hace o sea dueña